Ay, vean esta pestaña loca, no, pero ya ni modo es lo que hay Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Por si tú aún no me conoces, yo soy Romeka Mendiola, te invito a que te suscribas Y a que actives las notificaciones para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video Amigos, ¿cómo están? Espero, miren, que todo viento empopa aquí, andamos al cielo Oigan, no sé si recordarán, pero hace unos cuantos, varios, algunos videos Hicimos una transformación en Rihanna utilizando únicamente sus productos Y en ese video yo les pregunté si les gustaría que siguiera esa serie Pues no sé, oigan, yo cuando vi esos videos me pareció muy cool Y como sus deseos son órdenes, el día de hoy me voy a ir a transformar en Selena Gomez Utilizando obviamente únicamente sus productos Si ustedes están debajo de una piedra, a lo mejor no se enteraron Pero Selena Gomez salió con su marca de maquillaje que se llama Rare Beauty Entonces pues hoy vamos a copiar uno de sus grandes looks para la marca Utilizando exclusivamente pues los productos que ella vende, que ella promociona La neta es que en este video me di cuenta de muchas cosas algo curiosas Entonces ya voy a callar y mejor vamos a empezar Entonces bueno amigos, yo la verdad es que con la marca de Rare Beauty ya tengo como que mi primer contacto Porque ya he probado algunas cositas Noto, pero sí de que dos, tres cositas por ahí Y la cosa es que acá en México el único lugar donde se puede conseguir es en Sephora Según yo son de que los distribuidores oficiales, sí, en ningún otro lado las venden Y la neta es que ya saben que para estos videos yo me pongo a buscar aquí una imagen de referencia En este caso de Selena Gomez La verdad es que me costó algo de trabajo porque desde ya me di cuenta me percaté de un asunto Y es que ella como proyecta la marca Rare Beauty es de una manera demasiado natural Los looks que suben, los looks que comparten, las fotos de Selena que postean De verdad tienen como una esencia, un vibe demasiado sutil, demasiado soft, demasiado natural Como que cero muchoso, cero recargado Entonces pues yo dije me van a hacer un maquillaje así de que tin, 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 tres cositas Pero bueno en mi búsqueda la foto como más producidona que yo encontré fue esta de por aquí Que la verdad es que es un maquillaje bastante lindo, muy sencillo eso sí O sea pues vean que incluso ella al parecer ni siquiera trae pestaña postiza De hecho en ninguna de las fotos que vi en el feed de Rare Beauty vi pestaña postiza Les digo la cosa está muy natural, el vibe de esta marca es chill Pero aún así me gustó mucho, siento que es un maquillaje cute como sencillo pero tiene su toque Entonces yo dije vámonos a emprender la aventura y me dirigí hacia Sephora Con esa Sephora, Sephora Ay yo siempre iba con la duda El caso es que emprendimos la aventura con esta foto de referencia Hola pues ya llegamos Según yo aquí en México Sephora es la única tienda que maneja Rare Beauty de manera oficial Entonces ya estamos aquí en el stand Ah no, esto no es Ya estamos en el stand, voy a ver más o menos que tiene La verdad es que de Rare sí he probado algunas cosillas que me llegaron en PR Pero hay muchas cosas que no he probado Entonces esto va a estar interesante Y a ver qué tal quedamos con el look Que por sí la marca es como demasiado natural Entonces bueno pues ya quiero ver esta transformación Vean, yo de este ya he probado el delineador negro Que es este que la neta está muy bueno He probado los de cejas Esta bruma que está buenísima He probado la paletita de sombras Pero todo lo que es blush, bases, esas no las he probado Los iluminadores también O sea hay como que varias cositas que sí pero muchas otras que no Estos rubores labiales tampoco Entonces ahorita vamos a agarrar la canasta Y vamos a ver las cosas que necesitamos para el look Yo en Lady Multitas Oigan, en lo que terminan de preparar las cosas Yo ya me estoy peinando porque venía muy Muy gachamente presentable Entonces sí estoy probando aquí unas cosas de que para el pelo Es que hay mucho descaro en mi parte, oigan Ay no, justo ahí me salió, mira Sí, eso estoy viendo El gran monumento Comenzamos con la preparación del rostro Y es que ya esto parece tarabilla Pero bueno, aquí es para preparación del rostro La neta es que Rare Beauty no tiene como tantos productos como tal O sea me refiero como en la parte de skin care Entonces pues ahí tocó usar de marcas variadas Que sí, el hidratante y todo Y después pasamos a las cejas Que ahí es que les digo que yo había probado ese lapicito de cejas de Rare Que la neta pues sí está chido Entonces esta chica lo que empezó a hacer fue A definirme un poquito mis cejas Me preguntó como qué tal enmarcadas me gustaban y tal Y ya de ahí empezó a maquillármelas Pues a rellenar todos los espacios Y de ahí pasamos al párpado Donde me puso el primer Que ese sí es de la marca Rare Beauty Ya también lo he probado Y la verdad sale bastante bueno No tiene mucha cobertura Pero está bueno ¿Tomamos este? Sí, no, como que tiene como que este y este Igual y este todo y este de profundidad un poquito Ajá La neta es que ya conforme fuimos avanzando en el look Nos íbamos dando cuenta que nos como que nos hacían falta productos Como que pues normalmente cuando alguien lanza una línea de maquillaje Pues va de menos a más Es decir pues empieza con unos productos y ya termina a lo mejor con una colección súper completa En el caso de Rare Beauty Si nos empezamos a dar cuenta que nos hacían falta algunos artículos O sea como que la marca no ha llegado a ese punto en el que tienen como que todo perfectamente cubierto Y abastecido de todos los productos que te puedas imaginar que puedas necesitar Sobre todo por ejemplo en tonos, en colores Oigan, Rare Beauty solamente tiene una paleta de sombras Por ahí creo que en diciembre habían sacado dos como edición limitada Pero bueno, en general solo tienen una paleta de sombras oficial Y así, pero ustedes ya saben que en Rebeca Mediola Corporations nada es impedimento Entonces bueno, ahí con las cosillas que teníamos Con los artículos disponibles nosotras nos las arreglamos para hacer el look Aunque no tuviera pues los tonos exactos para mi piel O tuviéramos como que hacerle un truco pues Así que ya con la paletita de sombras nos tocó resolver Y lo que hizo fue empezar a ponerme como transición con el tono naranjita de la paleta Que de hecho es un tono de transición muy lindo Y acá la cosa es como de menos a más Fue trabajando la transición Y también dentro de la paleta hay un marroncito Que con ese lo que hizo fue ayudarse para empezar a dar como la profundidad De hecho en la imagen de referencia El look está como ahumado Pero como en tonos muy de día Tonos muy otoñales Entonces eso fue lo que esta chica intentó como empezar a recrear Ya una vez que tenía la profundidad deseada Entonces pasamos con el tono como brillosito Que es más bien un dorado de la paleta A dar nada más un toquecito Porque si se le veía ligeramente iluminado a la Selena El reto máximo es que la Selena Gomez solo tiene una paleta de maquillaje Entonces si a ella se lo hicieron Como hay que no lo vamos a lograr Y realmente ahí no estábamos tan seguras Que esa haya sido la sombra que hayan utilizado en su párpado Pero bueno para dar como un acabado ligeramente similar Eso fue lo que se decidió hacer Y después para la parte del delineado Que ella tiene en ese maquillaje Como un delineado tipo infinito Pero si un poquito marcado Lo que hicimos fue con delineador Como pues ir poniéndolo Y después ir difuminando Yo digo lo que hicimos Como si yo me hubiera puesto a maquillarme a mi misma ¿Verdad? Fue cuestión de ir poniendo el color negro Que no viene en la paleta de hecho Pero bueno tuvimos ahí que hacer De que el hechizo con un color negro Para irlo aplicando e ir difuminando Y que fuera dando como que ese acabado No es como tal delineado infinito Pero bueno ustedes entienden el concepto Ya de ahí pasamos a probar como que el tono de la base Para ver cual me quedaba Y entonces si pues ya para empezar con el rostro Lo primero que hizo fue aplicarme un poquito de primer de la marca Y ya teníamos como que el tono de base que me había quedado Que de hecho la verdad escogimos Ay yo digo escogimos Pues si escogimos un tono que me quedó bastante bien Aquí el tema con este nuevo vibe de Selena Gomez Es que todos sus acabados son demasiado naturales Entonces este pues para la base también O sea es como si cobertura Pero que se siga viendo la piel Que se vea como que todo muy fresquito Muy iluminado O sea es que de verdad ustedes vayanse a la página Y ese es como el concepto que vienen manejando Entonces lo que hizo fue pasar a aplicarme la base con brocha Y también con esponja le daba unos toquecitos Para que se viera mucho más natural Y luego les digo que acá como que la complicación fue un poquito Con los tonos tanto de corrector como de polvos Porque el polvo digamos el clarito era demasiado rosa Y mi piel es pues muy latina muy oliva Pero luego el siguiente tono de polvos era demasiado bronceado Pero bueno yo preferí como que nos fuéramos por ese bronceado Y ya nada más en la parte de la ojera nos pusimos Bueno me pusieron el que era como un poquito más clarito Pero rosado No sé ahí tuvimos que hacer como que una mezcla interesante Este sí es el light medium La rosita Es que el otro es un medium y se ve más oscurito O sea ¿Cuántos tiene? ¿Solo tiene tres? Sí Es que a ver en bro beauty tienen muy poquitos tonos Y este es como que el light medium Pero sí se ve rosa Si oigan vamos a probar con el otro Y luego está este pero este como que ya se pasa ¿no? Ya es más... Pero chance siento que este Sí ¿Por qué no tiene tampoco muchos de corrector? No sí tiene Los tonos son los que... Pero este se ve bien Sí Selena Gomez no nos puede fallar Entonces bueno así básicamente fue como que tratamos De ir mezclando los tonos Y que pues el área de la ojera se respetara un poco la iluminación Pues la claridad para verme yo muy despierta Pero pues también que no me quedara la cara pambas O sea de verdad porque pues les digo El subtono era rosa y yo soy muy muy oliva Pues yo creo que chance el acá como dices Que nos hallamos con el clarito Para seguir usando la marca Real Beauty Y pues ya el resto con el... Para no hacer trampas De ahí para la parte de abajo de los ojos En la foto de referencia no se nota mucho Si realmente tiene sombra como tal O si lo que se ve es la sombra de las luces de la foto Entonces lo único que quisimos hacer Fue como que poner un toquecito Continuando el delineado Pero de una manera O sea nada más que enmarcará un poquito el ojo Pero muy 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 sutil Porque les digo en la foto no lo grabamos de cifrar Y lo mismo nos pasó con el rubor Oigan lo grabamos de cifrar exactamente que tono era Pero bueno tratamos de agarrar uno muy parecido El más parecido Aunque quizás se ve un poquito más encendido Pero el que ella trae está como más bronceadito Pero bueno vamos a darle Este por ejemplo es un fijador de maquillaje Que es cuatro en uno Te hidrata Te sigue el maquillaje Y te ayuda a mantener un efecto natural en tu piel Lo menos Oh bueno De ahí pasamos a aplicar un poquito de esa brumita de Rare Beauty Que de hecho fue demasiado viral en redes sociales Porque según que te deja la piel con un acabado súper bonito Igual estos son los nuevos lipsticks de la marca de Rare Beauty Dale Es el más parecido que encontramos al que ella trae Yo ya la he probado y la neta si está buena Y de nuevo para la parte de los labiales Si checamos un buen de tonos Y el que Selena trae en la imagen es como un rosita Bueno tratamos de encontrar el más más parecido Que de hecho fue uno como de los nuevos De sus recientes lanzamientos Y ya con ese pues lo que hicieron fue empezar como a delinearme un poquito los labios A darme colorcito Ya saben que mis pestañas son complicadas Lo que les sigue Así que me prestaron un rizador para que me las rizara Vamos a intentar con la máscara de pestañas de Rare Beauty La cosa es que no es waterproof Pero en la fórmula dice que tiene O sea obviamente tiene agua Pero también tiene cera Y aceite de oliva Y no sé qué tanto Entonces Pues esto es un volado Ya saben que a mí las máscaras que no son waterproof Me bajan mucho la pestaña Pero vamos a intentar con esta Y chiquitos que funcione La neta es que yo aquí dije Mira esto puede salir muy mal Porque a mí las máscaras que no son waterproof no me funcionan Pero bueno igual quise intentar con esta que era de la marca Pues hasta ahorita ahí está el rizo Ay vean esta pestaña loca No se nota muchísimo Ay vamos O sea ni tan tan ni muy muy Y pues obviamente sucedió lo esperado Sí me bajó las pestañas un poco Además de que particularmente ese día Mis pestañas estaban muchísimo más rebeldes De lo normal Yo de verdad no entiendo Ay si ya las bajó Pero ya ni modo es lo que hay En la foto ni siquiera se ve que traga Y que hay pestañas postizas o nada Pero bueno ya con eso teníamos el resultado final Pero bueno amigos Al final ese fue el resultado Normalmente cuando he ido en otras ocasiones Para cualquier otro video a maquillarme A Sephora Yo llevo como que pestañas Porque yo sé que ahí Cuando tú adquieres el servicio de maquillaje No ponen pestañas Pero es que en esta ocasión Ni siquiera llevé Porque les digo que el look original Era demasiado natural Entonces yo dije Bueno si Selena no tiene Pues yo tampoco Eso sí es que pues yo no contaba Con la astucia de la máscara de pestañas De Rare Beauty Que no es waterproof Entonces pues ya ustedes vieron lo que pasó Pero bueno al final Ese fue el resultado De la transformación en Selena Gomez Utilizando sus propios productos Yo voy a leer en los comentarios Pero ustedes que opinan de este gran look Si ya han probado la marca Les gusta o no les gusta Y saben Miren Yo todo Me lo chismoseo en la sección de comentarios Pero bueno Eso fue todo por el video de hoy La verdad es que no me lo esperaba O sea como sentir que A la marca todavía le faltan Algunos productos Como que no sé La verdad es que no se me había puesto a pensar Que tan ampliada la gama de colores Y productos de Rare Beauty Pero de pronto Sí me llevé un poquito A la percepción De que aún faltan como Pues más tonitos Sobre todo como por ejemplo Los polvos translúcidos O así Pero bueno Al final yo creo que Se solucionó todo perfectamente Y obviamente los productos Es que pues sí Alcanzan para hacer Un gran look Un gran alto maquillaje Pero sí Cuéntenme con que Otras líneas de maquillaje De famosas Les gustaría que replicaramos Este tipo de videos Pues si es que quieren ver Si no Pues ustedes ahí me dicen Y ya Hacemos otra cosa Pero bueno Ya saben que yo los quiero muchísimo Que todas las semanas Los espero por mis redes sociales Donde generalmente estoy Miren ahí Así Instagram Facebook Twitter Y el TikTok Y bueno Ya nada más así Como friendly reminder Ya saben que yo aquí en YouTube Estoy todos los domingos Puntuales 4pm Así que bueno Pues por ahí Nos vemos Te amo mucho Bye Bye